Yo quisiera comenzar enfatizando el concepto que los leucocitos, el tráfico de los leucocitos se ve regulado y es considerado como la clave de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y los fármacos que tienen como objetivo estas vías son medicamentos antitráfico y hay dos pasos que son claves para los medicamentos que están siendo desarrollados. El primero son el igres que sale del nódulo linfático y vemos que se inhibe la salida de los linfocitos. Y el otro paso que es crucial es la transmigración de los leucocitos de la circulación al tejido inflamado. Y este proceso es mediado por las integrinas que se adhieren a las moléculas adicionales en el tejido endotelial. Entonces, fármacos que bloquean estas proteínas en la superficie de los leucocitos se llaman anti-integrinas. Y nosotros tenemos un par de integrinas diferentes y queremos diferenciarlas y vemos que parte de la integrina es la que inhiben. Entonces, voy a hablar un poco más acerca de cada una de ellas, pero el natalizumab bloquea esta unidad, natalizumab, alfabeta 1 y alfabeta 7. Entonces, se inhibe la fijación de alfa 4 beta. Esto no es la manera como se disemina en el intestino. Vemos también a nivel del sistema nervioso central y con el socio S, Medcam. Esto es preferencialmente presente en el intestino. Pero vedulizumab bloquea alfa 4 beta 7 y etrolizumab solo beta 7. Entonces, va a inhibir alfa 4 y alfa e beta 7, que es una parte que es una proteína que está unida al leucocito y mantiene la célula en el tejido inflamado. Entonces, natalizumab fue aprobado en los Estados Unidos para la enfermedad de Crohn's y el problema más grande con este fármaco es que una vez que se adhiere, inhibe tanto el ligante con alfabeta 1 y podemos tener un efecto adverso céntrico como las seucoenferopatías que llamamos BML. Y es una consecuencia de la reactivación del virus JC. Yo no tengo ninguna experiencia con Adalizumab en Brasil. Está aprobado para esclerosis, pero esto tiene la convorbilidad en el paciente. Ya nosotros tenemos, no es un anticuerpo monoclonal, pero tenemos unos inhibidores de la unidad alfa 4, uno que acaba de ser aprobado en Japón, que se llama Carogra, Carotegrast. No sé si está en Europa o en los Estados Unidos. Y la siguiente es Atalizumab. Realmente nos molesta porque si uno mira la fisiopatología, el mecanismo de acción de este fármaco, es realmente me siento como entusiasmado y entusiasmada. Yo fui investigadora en este y tuve algunos pacientes que respondieron. Pero desafortunadamente este medicamento no cumplió con su objetivo primario. Entonces Roche descontinúa el ensayo, la prueba, el ensayo. Entonces hay siete subunidades que inhibe, se inhibe de manera concurrente la fijación de alfa 4 beta 7 al tejido endotelial desde MedCAM. Y la fijación al E-Catherane. El problema con Etrolizumab es que puede tomar más tiempo para liberar las células que ya están inhibiendo la mucosa inflamada. Y debía tener un mecanismo diferente, pero no es la primera vez que vemos esto porque no podemos siempre traducir la ciencia básica a la práctica. El prototipo de las antiintegrinas es bedolizumab, que es selectivo para el intestino porque inhibe alfa 4 beta 7. Y la fijación de alfa 4 beta 7 está exclusivamente en MedCAM y es preferiblemente se expresa en el intestino. Entonces el mecanismo de acción está bien escogido, está aprobado para la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en Brasil. Y creo que aquí también. Y tenemos otros fármacos que están siendo desarrollados. Uno es el PN943. No tenemos nombre todavía, está en fase 2 actualmente. Y es un agente que inhibe alfa 4 B7. Ahora voy a hablar un poco acerca de qué podemos esperar de las integrinas utilizando nuestro prototipo bedolizumab. Bedolizumab ha sido aprobado para colitis y para enfermedad de Crohn. También los estudios Gemini 1 y Gemini 2 demostraron la eficacia clínica en ambos pacientes, pacientes naif o pacientes que habían fallado anti-TNF tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa. Y si nosotros utilizamos la ciencia básica, tendemos a esperar que el bedolizumab va a tomar más tiempo por las mismas razones que acabo de mencionar. Pero si nosotros tomamos los datos del análisis postdoc de los estudios Gemini, podemos ver que bedolizumab promueve una mejora en los síntomas en la enfermedad de Crohn y al dolor abdominal tan temprano como en la semana 2. Y para sangrado rectal en Crohn también vemos diferencia en la semana 2. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la eficacia clínica en la vida real? Nosotros tenemos mejores resultados en la vida real que en los estudios. Aquí tengo los datos del estudio EVOLVE, que fue un estudio de múltiples países, estudio retrospectivo comparando la eficacia clínica de anti-TNF y bedolizumab. Y podemos ver que a los 24 meses, las tasas de efectividad clínica fueron bastante similares, tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn's. Pero a los 24 meses, las tasas de persistencia del tratamiento fueron más altas con bedolizumab para los pacientes con colitis ulcerosa. Entonces, creo que realmente tenemos que pensar en la persistencia, sobre todo si se reduce la inmunogenicidad. ¿Qué pasa con la secuenciación? Ahora, los estudios pivotales muestran que los pacientes, para los agentes nuevos, tenemos un mejor desempeño si el paciente es naif anti-TNF, que nunca ha sido expuesto. Y lo mismo ocurre aquí con el bedolizumab, tanto para la enfermedad de Crohn, como colitis ulcerosa. Y tenemos lo mejor del medicamento en los pacientes con anti-TNF. Pero tenemos datos interesantes. Sé que es algo único. Es un pequeño tamaño de muestra, pero es un concepto que se traduce de la ciencia básica. Pensar que si uno lo utiliza, un agente para el intestino, de pronto no puede inducir modificaciones en las vías inmunológicas que puedan impactar el efecto de otro biológico. Y se ha demostrado en este estudio, en este análisis, en el cual ellos miraron el tratamiento de la primera línea que no tuvo impacto en la respuesta al tratamiento previo con anti-TNF en la segunda línea. Los pacientes que fueron tratados en primera línea tuvieron el mismo perfil de eficacia si fueron expuestos en primera línea o en segunda línea siguiendo el tratamiento de bedolizumab. Y bueno, ¿y qué pasa con el tratamiento previo con anti-TNF? Tenemos evidencia científica en la literatura que nos muestra que bedolizumab puede lograr los puntos que son recomendados. Aquí tenemos datos del estudio fase 3 que nos muestra que bedolizumab logra una respuesta clínicamente significativa en la semana 6. Mejora los marcadores inflamatorios y también al final de la inducción y logra mejoramiento endoscópico también. Y esto es una de las tendencias de bedolizumab porque ha sido demostrado que puede realmente inducir la disminución de la enfermedad. En este estudio, Varsity nos muestra que bedolizumab no solamente logra la remisión histológica, sino la remisión histológica y mejoramiento. Una duda que nosotros siempre tenemos ha sido un agente especial que si se tiene un impacto con manifestaciones extra intestinales. Se habló sobre esto ayer. Si estas manifestaciones extra intestinales son relacionadas con esta actividad, no debemos preocuparnos con el uso de bedolizumab. Tenemos datos en la literatura. Algunos de los artículos mostraban que se mostraron ayer. Aquí podemos ver que de acuerdo con el análisis Gemini, bedolizumab era menos probable que estuviese asociado con una nueva artritis o un emperamiento en comparación con placebo para la enfermedad de Crohn. ¿Y qué pasa con fórmulas diferentes o formulaciones diferentes? Acabamos de tener los datos del estudio fase 1 donde evalúan la eficacia del bedolizumab después de dos dosis intravenosas. Este es el diseño del estudio pacientes elegibles recibieron dos dosis a la semana cero y dos de bedolizumab intravenoso y luego fueron autorizados a recibir subcutáneo o intravenoso. Y el placebo correspondiente porque fue un estudio double dummy donde un paciente recibe lo correspondiente y la formulación de placebo. Así que es imposible para el paciente saber qué tratamiento él o ella está recibiendo. Y el otro brazo con bedolizumab intravenoso cada ocho semanas, más placebo subcutáneo. Y el objetivo principal era la remisión clínica en la semana 52. Y pudimos ver una eficacia comparable de la formulación disponible y vemos que para ambas formulaciones tenemos el mismo perfil de eficacia sin ninguna señal adversa de seguridad. Tenemos el mismo perfil de seguridad. Y yo creo que el progreso o la ventaja más grande del bedolizumab es su perfil de seguridad. Realmente ha sido demostrado en la literatura y vemos algunos de los datos. Aquí tengo datos de la publicación del estudio Gemini LTS donde que siguió los pacientes durante más de ocho años y los eventos severos fueron reportados en el 31% de los pacientes con colitis ulcerosa y el 41% de los pacientes con Crohn. Solamente el 15 o 17 descontinuaron el medicamento debido a ello. Y no vimos ni infecciones, nuevas tendencias de malignidad, reacciones relacionadas con la infusión o eventos hepáticos. Entonces estos son mis mensajes para llevar a casa sobre las antiintegrinas. Hay un reclutamiento de leucocitos mejorados y las integrinas median la transmigración de leucocitos y la retención en la mucosa. La integrina alfa 4B7 es específica para la enfermedad inflamatoria intestinal y el bedolizumab es el primer agente selectivo para el intestino que ha probado eficacia en la inducción y la terapia de mantenimiento tanto para la colitis como para la enfermedad de Crohn con un récord de seguridad sin precedentes. Y los estudios nos apoyan estos conceptos. Muchísimas gracias.